Últimamente he estado pensando bastante en la relación entre Netero y el budismo Zen debido a que ahora mismo me encuentro haciendo un análisis del arco de las hormigas quimera, donde Netero tiene gran presencia y relevancia. Pero lamentablemente no he encontrado el espacio para analizarlo a profundidad. Y, como he estado investigando bastante sobre el budismo recientemente para un video que prefiero no revelar, vi oportuno realizar este video aparte del otro. Les aclaro desde ya que no soy un experto en budismo, es una religión bastante compleja con bastantes ramas e interpretaciones. Lo que voy a ofrecer aquí es simplemente una interpretación de Netero a través del budismo Zen con los conocimientos que tengo a partir de leer varios libros del tema. Netero es una representación de Buda Gautama. Creo que es fácil adivinar eso. Su propia apariencia lo desvela con bastante claridad en un inicio, incluidas las orejas alargadas que, en el Buda, representan capacidad de escucha, nobleza y sabiduría. Está relacionado intrínsecamente al budismo de una forma maravillosa. Su principal técnica, el Hyakushiki Kanon, hace referencia a Kanon, o Wanjin, la bodhitzaba de la misericordia que contaba con mil brazos y mil ojos. A este respecto, vamos a explicar la utilidad de todos estos brazos mediante un escrito de Takuan Soho, llamado el Registro Misterioso de la Sabiduría de Inmulti. Considerando que la bodhitzaba Kanon, de los mil brazos, tiene mil brazos en un solo cuerpo, si la mente se para en aquel que sujeta un arco, los oseos 999 serán inútiles. Es porque la mente no se detiene en un lugar, por lo que todos los brazos son útiles. Por lo que respecta a Kanon, si no, ¿qué finalidad tendría mil brazos en un solo cuerpo? Esta forma existe con la intención de recordar a los hombres el hecho de que su sabiduría inmutable es liberada. Incluso en un cuerpo de mil brazos, los mil brazos serían útiles. Si estás frente a un árbol y miras hacia una sola de sus hojas rojas, no verás a los demás. Pero si tu mirada no se siente en una sola hoja y te fijas en el árbol con la mente vacía, cualquier número de hojas se vuelve visible para ti, sin íntegro. Pero si una sola hoja captura tu mirada, será como si las restantes hojas no estuvieran aquí. Quien comprenda esto no será diferente de Kanon, con mil brazos y mil ojos. El hombre común cree simplemente que se trata de algo sagrado por tener mil brazos y mil ojos. El hombre de imperfecta sabiduría, dudando de que alguien pueda tener mil ojos, considera que esto es una mentira y se ve ante la falta de creencia. Pero quien comprende un poco mejor tiene una creencia respetuosa basada en principios, dejando de lado la simple creencia del hombre común y la falta de creencia. En su juventud, el propio netero practicó el camino de Buda. A sus 46 años se aisló completamente de la sociedad y, en un acto de agradecimiento a las artes marciales, empezó a lanzar 10.000 puñetazos por día. Esto lo hace porque siente que alcanzó su límite, lo cual le frustró y le llevó, irónicamente, a la conclusión de que debe agradecer todo lo que éstas le enseñaron. Este es el ascetismo que practicó Buda cuando renunció a su vida lujosa luego de ver la muerte en persona que tanto se le había ocultado. Y decidió vivir por varios años aislado, meditando, para luego alcanzar, sin querer, la iluminación. Al igual que netero, el actual presidente de la asociación de cazadores cazaba todo su día realizando su rutina y luego caía tendido al piso, al igual que hacía Buda en su peregrinaje de 6 años. Cierto día, luego de 2 años, pudo completarla con el sol aún reposando por encima de las montañas, lo cual le dejó más tiempo para orar. Esto es porque logró el mushing, es decir, los golpes se manifestaron a través de su cuerpo sin que él hiciera nada. Es un concepto algo complicado de entender, pero si lo vemos, por ejemplo, con el tiro con arco cobra más sentido. En el tiro con arco practicado en Japón, se busca llegar a la sensación de que el arco ha tirado por sí solo. Que no sepas diferenciar si tú has tirado del arco o el arco ha tirado de ti. Es aquí que el ello se manifiesta en tu arte. Es un arte sin artificios. Todo esto es budismo zen en resumidas cuentas. Un detalle que se menciona de netero es cómo su nen es tan sutil que no se puede leer su próximo movimiento, pues justamente actúa en un estado de no mente. Como por instinto, las palmadas se manifiestan a través de él, pero sin que él realmente haga nada más que ser la excusa de esa manifestación. Un vehículo para la misma. Probablemente se estén preguntando, ¿por qué tanta fijación en el budismo con el estado de no mente? Pues es porque el budismo considera que la mente es el origen del sufrimiento, al igual que muchas otras filosofías incluso occidentales como el estoicismo. Viendo a la mente como el ego, aquello que nos lleva a pensar demasiado, a preocuparnos, a sufrir. Netero medita luego porque es la forma que tiene esta doctrina de alcanzar la tan ansiada iluminación. Experimenta una metamorfosis, encontrando un nuevo ser fuera del capullo. Lo cual es una representación de cómo ahora no está cerrado a sí mismo, sino abierto al mundo. Si han leído Vagabón, entenderán este concepto. Es el ser infinito. A los 50 años, descendió de las montañas hacia el dojo donde comenzó su formación y demostró su habilidad. Entonces, al ver la velocidad de sus puños, el maestro del dojo comienza a llorar porque encontró al iluminado. Netero dice que los tomará como alumnos si le pueden dar de comer. No solo por el humor de ese dicho, sino porque es lo que un budista diría. Citando a Daiset Suzuki en el prólogo que realizó para Zen en el arte del tiro con arco. Hohen Begozosen, muerto en 1140, dice He aquí un hombre que, habiendo convertido la vacuidad del espacio en una hoja de papel, las olas del océano en un tintero y el monte Sumeru en un pincel, traza estos cinco caracteres. So, Shi, Sai, Rai. Y, ante ellos, extiendo mi salvo y mi inclino reverentemente. Podemos preguntarnos, ¿qué significa esta extravagante declaración? ¿Por qué alguien capaz de ejecutar esta acción debe ser considerado por ello digno del mayor respeto? Un maestro del Zen respondería, ¿cómo cuando siento hambre? Duermo cuando estoy cansado. Si siente inclinación hacia la naturaleza, tal vez conteste, ayer, hacía buen tiempo, hoy, llueve. Pero está alejado de afecciones del alma, de parar su mente en X lugar, de reverencias. Él solo desea comer porque tiene hambre. Ha superado cualquier barrera del ego. En el combate contra Meruem, en cambio, veremos a un entero contra las cuerdas. Alejado de su prime, deseoso de enfrentar a un rival a su nivel y de cumplir la misión que se le ha encomendado. Todo se acumula en él hasta tal punto en que no es capaz de aceptar las condiciones de Meruem, y debe intentar jugar con sus intereses para hacerle combatir, pues tiene un arma guardada entre manos que puede causar su total aniquilación. Su técnica principal, el Hyakushiki Ganon, representa la compasión que ha tenido por aquellos a los que ha derrotado. Cuando dice que tiene que terminar esto rápido antes de que su corazón dude, no es simplemente porque no quiere dudar de matarlo. Es algo más profundo para el budismo. Dudar es parar la mente, dispersarla, que aparezca el intelecto e interrumpa con el estado de no mente. Esto es lo que le acaba ocurriendo a Nétero en última instancia. Al haberse superado, empieza a sentir su ego cuestionado. Ego que debería no ser aparente en este punto. Pero al estar tan alejado de su iluminación, no es capaz de dejar de lado. Ya no reacciona instintivamente al ataque de un enemigo que se acerca con intenciones hostiles a él. Ahora es él quien ataca, quien tiene un corazón dubitativo. Quien verdaderamente se encuentra en el Muxin es Meruem. Imperturbable. Ataca cuando debe atacar, sin siquiera pensarlo. No hay un intérvalo en su actuar. Y el intérvalo, según Takuan Soho, es justamente lo que se nos quiere representar con las agujas. Hay algo que es el intérvalo en el que no cabe ni siquiera un pedo. Podemos hablar sobre eso en los términos de tu propiedad de noción. El intérvalo es cuando dos cosas se sobreponen y ni tan siquiera un pedo se puede introducir entre ellas. Cuando das una palmada y precisamente en ese instante das un grito. El intérvalo entre la palmada y el grito no permitirá la introducción de algo con la espesura de un pedo. No se trata aquí de dar una palmada, pensar en gritar y después esto te diga como consecuencia la existencia de un intérvalo entre ambos actos. Das la palmada y precisamente en ese instante das un grito. De la misma forma, si la mente se para en la espada con la cual un hombre viene a dar un golpe, habrá un intérvalo y tu acción se perderá. Pero si en el intérvalo entre el golpe de la espada del oponente y tu acción no cabe ni siquiera la espesura de un pedo, la espada de tu oponente pasará a ser tuya. En los cielos Zen verificamos que sucede. En el budismo aborrecen esa parada y la permanencia de la mente en una u otra cosa. A esta parada la llamamos aflicción. Es como una bola rastecada por una rápida corriente. Respetamos la mente que fluye de esa manera. No para ni siquiera un instante en ningún lugar. Luego de esto, Meruem, en su ignorancia, cree que ahora Netero no es capaz de realizar su oración por no juntar ambas manos. A lo cual este último le responde que está equivocado. Que una oración viene del corazón. Entonces realiza su ataque más poderoso. La mano cero. La Bodhisattva Kanon tarda en el camino hacia la iluminación porque siente compasión por aquellos que sufren. No es diferente de Netero en este respecto. Su ataque final envuelve a su oponente con compasión en un abrazo entre ambas palmas de sus manos. Pero este mismo, contradictoriamente a la diosa que representa en su técnica, usa toda su aura para devastar a su oponente con un rugido feroz. Aquí Netero se comporta contrariamente al budismo, intentando devastar a su enemigo. Muestra una cara no vista de él hasta ese entonces. La de la maldad pura. Aquel ser capaz de destruir por el mero hecho de destruir. Ante la amenaza para la humanidad que se encuentra frente a él, utiliza el sacrificio de la rosa miniatura y le demuestra a Meruem cuán ignorante es con respecto a la humanidad y su infinita capacidad para la maldad. Aquí Netero abandona las vías del budismo. Escoge la violencia por sobre la compasión. Sus últimos pensamientos son acerca de la naturaleza humana. Si de verdad somos tan distintos a las hormigas después de todo. Pero es demasiado tarde para preguntar. Aquí termina el vídeo. Si tienen más aportes con respecto al tema, pueden dejarlos en comentarios. Estaré leyendo. Desde poco saldrá el vídeo completo. Esto es tan solo un análisis que hice porque no podía hablar del tema en el vídeo del arco. Y bueno, tuve que hacerlo aparte. Muchas gracias por ver y hasta luego.